Micrófono, relato de emociones, todo tuyo. Queridos amigos, hay fútbol en Londres y en la pantalla de ESPN. Primer tiempo en marcha, cuartos de final de la FA Cup, Chelsea y Sheffield United. Kovacic que adelanta, el equipo va para Hudson-Odoi, pagó Osmore, es buena para Hudson-Odoi, Hudson-Odoi. ¡Centro! Y Giroud me parece, me parece ser el último en tocar. Sí. Ramsdale que dio rebote. Bueno, casi, casi, Ramsdale genera el primer grito del equipo de Tuchel. El partido sigue 0 a 0, mirá. Sí, pero es una de las primeras veces, esta es la que llega por la orilla a Chelsea, ¿no? Que puede desbordar. Hay control para sacudir, a ver, Giroud. Giroud, gol. 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 Gol del Chelsea en propia puerta, sí. Me parece que es Norwood en el camino. Buscó, buscó un pie, Giroud se encontró con fuego amigo en el área. Nada para reclamar a Ramsdale, pero saca del medio Sheffield. Gana Chelsea 1 a 0. Ahora no le sale nada a Sheffield, llueve, sopa y lo sorprende con un tenedor en la mano. Decíamos que estaba jugando al límite de lo que puede, sin cometer errores. A ver. A ver quién da. Es Norwood. Es Norwood. Sí. Sí. Qué mala suerte, ¿no? No, sí, sí, sí. Es un error no forzado esto. No había hecho mucho Chelsea para convertir. El buscapié, esto es un buscapié. Sí, sí, el famoso, y lo encontró. Sí, sí. Celebra Tuchel. Vale uno igual, claro que sí. Vio al arco. No hay un solo remate al arco. Está Lolo, a ver. Ojo que robó Pulisic para el primero. Sí o no, Pulisic. Ahí va. Sacó Ramsdale. La busca Pulisic otra vez. Le queda a Gilmour ahora. Gilmour, Pulisic, Pulisic. Va en el desborde, va hasta el fondo del 10. Pisa la pelota. Enredado. Pulisic no pudo encontrar claridad. Pero lo cierto es que Ramsdale evita la caída de su arco. Llegó el primer remate al arco, Valga, que lo pedía. Sí, lo llamamos. Lo llamamos. Va para Mac Goldrick, que recibe la falta. Estreo libre para Sheffield. Mérito de Rastner, ¿eh? Porque, este señor, gracias señor director, porque Pulisic hace lo que le pedía a la jugada. Cayéndose, con poco margen, intentó cucharearla, si me permitís. Tal cual. Pero es pequeño el palmarés de entrenador teutones en el fútbol de Reino Unido. Bueno, terminó primer tiempo. Sí, señor. La verdad que no es un gran Chelsea a los 26, a los 27, a los 28. Va al centro, atención, ahí está. No, no se puede creer. No, 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 no. No, no se puede creer. Si no entró esto, ya diría que cierren el partido acá. Si Mac Goldrick evitó este gol, es que el Chelsea tiene una estrella, tiene un dios aparte, ¿no? No se puede creer lo que tuvo Mac Goldrick y no pudo convertir. ¿Qué hizo Mac Goldrick? Rechazó. A ver. Increíble. Habilitadísimo. No, no. Si es un defensor el que quiere rechazar, se lo hace en contra. Dame te. Mirá a Mac Goldrick. Increíble. Quiso direccionar al segundo palo. Final en la última bocha. La pide Havertz adentro. Va para Sijek. Sigue para el segundo. Sí. ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! Apareció el marroquí de oro. Zurdazo de Sijek. Y asunto concluido el equipo de Tuchel. Y está en semifinales de la FK. Bueno, esto es lo que se llama la jerarquía individual, ¿no? La calidad individual. De la nada, el Magrebí, que venía de brillar en el área de Ibiz, hizo un gol. Para eso lo puso, para que le resuelva. En ataque, Sheffield se equivoca. Sí. Queda mal parado. Muy mal parado queda. Cuatro contra tres, inferioridad numérica. Y después es grandísimo el control de Sijek y el latigazo zurdo de sobrepique. Fuera de contexto el gol, pero un gol legítimo es un contexto y un merecimiento en sí mismo. Sí, no, no. No hay correspondencia. Ahí terminó. Bueno, final del partido, Chelsea. Sí, sí. Está en semifinales de la FK. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.